El Indio Gasparino Una canción que se llamaba Juana Luisa Valdés Por eso te contaba hoy cuando estábamos comiendo Que es fácil vivir bien Y ser feliz Yo un día le conté a la gente con ese primer disco Que me amaba a una mujer Y la gente se contagió y ese amor se multiplicó Por mucha gente y en muchos países Me llamaba El Indio Gasparino Porque el hombre que dirigía la grabadora No me entendió bien Cabral Me entendió Gaspar Y lo que a Gaspar no le gustaba Me puso Gasparino Si me hubiera entendido Cabral Hubiera sido El Indio Cabralino De cualquier manera era bastante deshonesto Bastante grosero Pero era mi primer disco Y yo quería cantar con el nombre que fuera Te soy honesto Si hoy pudiera me cambiaría el nombre Y todo el resto Todo lo que va alrededor de una obra Todos los días Porque es tan vertiginosa la creación en la mutación Hay tantas cosas opuestas que contar a la vez Que tener una idea fija o una posición es criminal Él me pregunta Yo me llamé El Indio Yo tuve muchos nombres Yo iba a una provincia y me iba mal Y me cambiaba el nombre en la otra provincia Y cambiaba el repertorio Impresionante Y con uno de esos nombres me fue muy bien Y lo que era bastante antisociable Me decían Indio peyorativamente Para mí era un orgullo Iba con la resortera Y cuando estaba cantando Si por allá había ruido Tiraba un par de piedras A donde estaban hablando En los clubes Que eran miles de personas Siempre hablaba alguien Y a la gente le encantaba Porque yo iba a buscar líos Conmigo había líos El Indio Gasparino había bronca Entonces iba a un club Y después no me querían llevar más Pero me llevaban como al año Porque llevaba mucha gente Con el Indio Yo en seis meses Hice la casa de mi madre ¿Por qué? Gracias por ver el video